En busca de grandes opciones para que usted pueda conocer más de nuestro querido país, nos trasladamos hasta el bello pueblo de San José, Guayabal, ubicado en el departamento de Cuscatlán. Una excelente idea es visitar el centro del pueblo para conocer su parque central. Además, también podrá conocer un poco de historia a través de su bella parroquia San José. Esta fue fundada el 5 de diciembre de 1871. Posteriormente, el 4 de mayo del año 1896, fue decretado como templo principal de esta ciudad. Teniendo como a su patrono a San José. Luego de conocer un poco de este lindo pueblo, nos trasladamos hasta Guayabal, Eco Park, un bello paraíso natural rodeado de naturaleza. Este es un parque acuático ubicado a 5 minutos del centro del pueblo. Y desea que usted y sus acompañantes encuentren un espacio de relajación, diversión y contacto con la naturaleza para toda la familia. Lo que más destaca de este lugar es la vasta vegetación que aporta frescura y tranquilidad a quienes le visitan. El lugar posee áreas para realizar caminatas con senderos amplios. También cuenta con un bonito estanque que alberga muchísimas especies. Posee tres piscinas, una exclusiva para nuestros niños y dos para adultos. Una de ellas cuenta con más de 2 metros de profundidad y lo hace excelente para realizar clavados. Otro de los atractivos es que este bello parque posee diferentes árboles frutales y además cuenta con su propio huerto. En el lugar hay zona de descanso para quienes deseen sentarse y contemplar la naturaleza. Y mientras lo hace puede disfrutar de la deliciosa comida hecha en el momento. Tenemos nuestros platillos acá. Les contamos con carne asada a la parrilla, pechuga a la parrilla, pescado frito. También les contamos con lo que es chicharrones al estilo de oriente, ¿verdad? También contamos con mucha vegetación. Si ustedes se pueden dar cuenta, estamos bastante rodeados de árboles. Esto es lo que nos brinda mucho aire fresco. Aquí usted puede venir a relajarse. Contamos lo que es hamaca. Tenemos hamaca para que ustedes vengan a relajarse un rato. Tenemos también lo que es esta presa. Aquí contamos también con lo que es la pesca. Tenemos tilapia. Eso lo pueden tomar también como un entretenimiento, ¿verdad? Algo para desestresarse. Estamos abiertos para el público de jueves a domingo de 8 a 4 de la tarde. Y de lunes a miércoles lo pueden hacer sus reservaciones. Nosotros contamos con un número de teléfono acá. El grupo tiene que venir de 10 personas en adelante para que podamos ofrecer nuestro servicio, ¿verdad? Claro que sí. Invitamos a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que están en otros países, que nos vengan a visitar, que vengan a conocer un pequeño lugar aquí en el área de San José, Guayabán. Guayabán Eco Park es un destino que estará encantado de recibirle. Abre sus puertas de jueves a domingo a partir de las 8 de la mañana. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!